Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info www.mic 196.info Trata de agarrar, Esteban, acomodarte la polera que viene hacia arriba. ¿Por qué no se anima por ahí mismo? 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 ¿La abrieron más? Sí, la abrieron más. ¿Qué? ¿Esa ventana la abrieron más? Sí. Esto solo estaba a la derecha. Antes solamente estaba a la derecha abierta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Escuchaste ese ruido? ¿Un golpe? Sí. ¿Con otra dirección? Tengo una cámara, pero no hay visión nocturna esa, por si acaso. Si es que algo... ...fío. ¿Algo pasa? ¿Algo pasa? ¿No hay señal? Eh... ¿Es que le bajé el ruido blanco? ¿Ya? No hay... Espera, sácame la batería que está en la caja. ¿Con se puede decir batería? Esa batería es grande. No, esa no, no. La grande es esa. Esa. Toma. Puede ser. Porque no la hemos cambiado hace... ...de que lo estamos probando. Ya. Puede ser que todo eso calce... Puede ser. 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 Ya para hacer. ¿Si? ¿Azararte? Si. Ya. Nada. Eeehh... ¿Qué pasa? ¿El filipo está encendido? Sí. Para abajo. Sube. Afaga y enciende de nuevo. Oye, yo veo que la luz de la antena ya no da casi nada. Dale a cargar las pilas. Dale a cargajos. No he cargado las pilas, ¿cierto? Yo la recetó de todas. No, no. ¿No encargamos para extranjeros que nos lleguen pilas? No. Me parece que no, ¿cierto? No, las descartamos, de hecho. Las descartamos. Porque... No. 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 Algo vi aquí. ¿Viste algo, perdón? Sí. Algo vi aquí, pero leve, leve. Andaba como algo... ¿Chico? Chiquitito, sí. Pero era blanquito, así, chiquitito. A ver, ¿no fue que tuvo que salir? ¿El pájaro? No lo lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Justo fue simplemente. Lo vi del reloj. Estaba mirando la pilas. Creí que algo se me dio así, pero no sé qué se dio. No lo sé. A lo mejor fue algún robot de luz de ustedes o no sé. Pequeñito, dale un poquito de ruido blanco. Blanco. Pequeñito, no toque. Tiene mucho reo el pose. Demasiado. Te voy a tu! No, ese es el otro señor. Ese es el otro señor. Es el revés José, ¡tá, tá, 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 tá! ¡Mucho! No, es el ruido blanco, así de abajo empieza. Mucho ruido José. ¡No! Saca el parlante, el parlante está haciendo mala señal. Espérate, a ver, está haciendo... Hay que echar cuando tú cantas y te esté... ¿Cómo ocurre la palabra? Cuando te acercas a un parlante y empiezas ese mismo sonido... ¿Pero cuando hay micrófono? Sí, tu micrófono será el que tienes puesto en este momento. Sí. ¿Eh? Te causan un ferido... No sé. ¡Ay! 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 ¿En el aire? Batería. Sí. Se ve en sillillo de batería... El Spirit Box. Desconéctalo. Desconéctal el Spirit Box, deja solo el Spirit Box. ¿Te suena? No. Batería. Vamos a tener que ver ese tema con la batería del Sparkle Home Ah, conectarlo a eso Voy a tener que hacer el adaptador para sacar un nuevo volt de esta caja Porque estas baterías son de 18 volt Y aquí yo hice un reductor de voltaje Aquí yo saco 9 volt, que son los que trabajan cada una de estas cosas Trabajan con 9 volt Así que yo hice un reductor de esa batería, que son de 18 o 12 o la batería que sea, hasta 20 volt Yo hice un reductor, un circuito eléctrico aquí adentro Para que me reparten cada cable, 9 volt Así que luego voy a tener que sacar uno más Para poder conectar aquí a los mismos cables Al mismo adaptador de batería Claro, para hacer una de esta misma, que sea un empalme de estos, para conectarlo aquí Conectarme directo ahí a la batería, al reductor de voltaje Porque este también trabaja con 9 volt Sí, pues Y la batería de ustedes también se fueron Sí Oh, es verdad Bueno, es que el lugar también es... Sí, con su bastante... Este es el lugar que consume mucha energía Siempre lo consume la batería Y por qué se comunican los espíritus con nosotros Por lo mismo, se comen las baterías de nuestro equipo Y recién pudimos tener como un contacto con ellos Exacto Así que... Pero en este caso, mira... Ya no tengo más baterías... Mira, prueba la K2 Si es que ahora te funciona la batería en ese equipo Porque ya sacamos la única que está al 100% Por el momento La otra vez no me funcionaba con esa batería Porque me daba 10.75 volts Claro, esta batería es de mayor voltaje Sí Pero puede ser que a lo mejor te funcione en esta ocasión ¿Puedo ir a una playa osquila blanca y po? Sí Ah... Ay no, no Sí, una de esas... Esto consume poca batería, sí que... Sí, una... Va a subir una de esas, ¿eh? Sí, la... La K2 Box es el que consume... Bastante Sí Claro Lo consume bastante, sí Eh... Para que lo... Lo pediremos de ese problema Vamos a tener que hacerle una salida de la biode... No, pero... Estaba vaciada Vale Ya Sí, compadre Sentí una respiración ¿Puedo ir? Ahí Parece Perdón, perdón Perdón Nada Por lo menos No Fantástico Fantástico Oye, la mía no tiene nada más de batería Fantástico ¿Qué es? Esa luz borra está afuera ¿La viste, eh? ¿No? Yo pensé a verla ¿La viste? Sí A ver, saca la luz tuya ¿Yo pensé a verla? Yo pensé a verla... Ah, la luz de nosotros ¿Ah? Sí, es la luz de nosotros ¿Cuál luz? Acá Ah, ya Se me había echado el... Ya Eh... ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Nada por el momento Nada Para... Va a quedar esta salida pendiente Para... Eh... En la próxima opción ya Volver con... Un adaptador Para conectarse aquí Sí o sí Ya para que no... Nos olvidemos de estar... A cada rato poniendo la... La batería Eh... ¿Quién me tiene... ¿Tienes que usted? La mía Ah, ya ¿Pasa la... ¿La mía? No... No... Pasa la batería La batería... Ah, ya Esta... Sí A ver si tenemos más luz Y una paleta Bueno, esa maleta Traje... Traje... La nueva... Adquisición que... Hemos logrado... Eh... Tener... Se llama... La Portal Box En la ocasión más adelante... La vamos a mostrar... Qué es lo que... Es... Y qué es lo que... En qué... En qué funciona... Qué función cumple... Sólo queremos establecer un contacto... No queremos hacer daño... Ni propudinar la paz de nadie... Vete... Vete... Sí... ¿Por qué te molesta nuestra presencia? ¿Cuántos somos nosotros? Tres... Tres... Sí... Tres... ¿Cómo te podemos ayudar? Tres... 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 Mira... No estoy seguro... Pero... Escuché... Reza... Yo... Escuché... Tres... 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 Tres...